D.J. King, Too Swift, Cracker Steel, dale Baby yo si te quiero, eres la que deseo Para él eres fuego, otro de sus trofeos Baby yo si te quiero, eres la que deseo Para él eres fuego, otro de sus trofeos Veo como te ignora y te trata No te valora a la calle ni te saca Para él nunca ha sido prioridad Te mantiene aislada en soledad Es la verdad, nena, tu realidad Inventa otro viaje de negocio y se va Abre los ojos, ya quítate la gafa No es un hogar si estás sola en esa casa Me texteas pa' contarme tus problemas Tus penas, tu llanto A veces ya no aguanto y quisiera decirte Lo tanto que te quiero Darte mejor vida y cumplirte tus deseos Te mereces mucho más que el sufrimiento Que estás viviendo La verdad es que no comprendo Y yo amándote de lejos en silencio En mis sueños yo te busco y no te encuentro Baby yo si te quiero Eres la que deseo Para él eres fuego, otro de sus trofeos Baby yo si te quiero Eres la que deseo Para él eres fuego, otro de sus trofeos Sigue perdonando Yo no aguanto, déjate lo planto Mi corazón se sigue enamorando Mientras tú me sigues ignorando Soy el que siempre te anda cuidando Y tus acciones a mí me están matando Y preocupando de lo que te está pasando Sé muy bien que no me estás escuchando Sé muy bien que no me estás escuchando Sigo intentando pero salgo sobrando Baby yo si te quiero Eres la que deseo Para él eres fuego, otro de sus trofeos Baby yo si te quiero Eres la que deseo Para él eres fuego, otro de sus trofeos Baby yo si te quiero Te quiero Mi amor Baby yo si te quiero Te amo Mi amor DJ Kane Victory Journey Look at Stilo Two Swift Productions Mi Stilo Gang We Got This